Y para las verdades, el tiempo y las evidencias, y lo decimos porque este hombre, que con gran creatividad realizó su artimaña para robar un celular, jamás se imaginó que quedaría expuesto en este video. Sucedió en el Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde el hombre permanecía al parecer como visitante. Las imágenes muestran cómo se hace el cansado, se acerca al mostrador, comienza a hacer ejercicios de estiramiento y, mientras tanto, esperaba el momento propicio para alcanzar por la ventanilla lo que sería un celular de una de las personas que allí trabaja. La única persona que se observa tras la ventanilla se ve tan concentrada que no se da cuenta del actuar del rápido ladrón, que prontamente restablece su paso por el pasillo del hospital. Si usted logra identificarlo, dígale que del hospital le mandan a decir que quedó encinta. Gracias. 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 Gracias.